Madre mía chicos, después de todo lo que he tenido que pasar Para que me, o sea, para cambiarme de equipo, o sea, coger y bueno, seguir poco a poco, ¿no? Porque ya habéis visto los dos últimos episodios o así, no sé si son tres o dos Los que he subido, ¿vale? He intentado cambiarme de equipo, ¿no? Me ha llegado oferta del Sevilla, me ha llegado oferta del Atlético, pero ninguno de ellos aceptaba También del Celta Al final, chicos, ¿sabéis lo que ha pasado, no? Que me han echado del Borussia Dortmund Y esa era la única opción, yo creo, de que me fuera, por fin, de una puta vez ya del Dortmund, tío Porque estaba hasta los cojones, me he tirado una temporada entera pasándomela Y me cago en todo ya, tío Y cada tres días intentando cambiar de equipo, ¿no? Y ninguno aceptaba, así que me han tenido que echar Para al menos, pues bueno, jugar con el Villarreal, ¿no? Sí, vamos a jugar con el Villarreal, chicos, ojito, ¿eh? Nueva temporada con el Villarreal, equipo de la Liga BBVA, como nosotros queríamos Y bueno, la Junta Directiva ha analizado nuestras posibilidades en la Copa Nacional Nos encantaría hacer un buen papel en la Copa y queremos que cumpla este objetivo Llegar al octavo, vale, muy bien Se ha abierto el mercado de fichajes Recuerda que el valor está determinado por su forma física Y contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Deberíamos buscar un delantero, una actualización de España Y objetivo en Liga, ¿vale? A ver, chicos, una vez aquí, vale, el equipo, pues bueno, habrá que ver, ¿no? Porque ahora mismo tenemos la selección de Brasil también Voy a coger, ¿vale? Voy a poner mi alineación y a partir de ahí voy a buscar el equipo que yo quiero, ¿no? Porque esto va a ser complicado, ¿no? Fíjate, jugadores de 67 de media Que esto no va conmigo absolutamente para nada, ¿no? Vamos a ver, chicos, si... ¿Qué nos hace falta? Un delantero no nos hace falta Lo que nos hace falta es... Es mucho cambio aquí O sea, más cambio que una vaca Vamos a ver Vale, Samuel se queda ahí Castillejo Pina ¿Qué Pina es capitán, tú? Es que, claro, yo tampoco conozco mucho al Villarreal, ¿no? Pero hay que esperar, ¿eh? A ver, Castillejo, 15 Vale, es que tengo claro que a Suárez lo quiero yo en el campo Voy a quitar a Pina O sea, quiero a Suárez ahí en el campo, tío No es Luis Suárez, ¿eh? No os flipéis Porque aquí no está Luis Suárez Vamos a ver, chicos Giovanni dos Santos también puede ser muy bueno, ¿eh? A ver, aquí hay muchos jugadores que aquí hay que vender como... Como vaya Todos estos de 60 para abajo hay que venderlos casi todos, ¿eh? Vamos a ver los de Fensan Vale, Bailey y Ruiz Vale, bueno, por ahora eso sí se van a quedar ahí Costa aquí Porterio Sergio Asenjo Vale, vamos a ir... Estamos en la cuarta temporada Y uno de mis fichajes, pues bueno, yo creo que debería ficharme a... Un lateral izquierdo Eso... Eso ya para empezar Mario Gaspar sí se queda Mario Gaspar no es malo Eh... Pantic Eh... Pantic sí, de defensa suplente va bien Vale, hay que... Hay que echar bastante gente de aquí, ¿eh? Giovanni dos Santos Pues por Samuel Ahí, ahí está la cosa, ¿eh? Lo que pasa es que mira, Samuel tiene buena defensa Puede jugar muy bien defensivamente Aunque a lo mejor vale más en el medio que ahí arriba, ¿no? En fin, Giovanni dos Santos Lo vamos a dejar ahí Vamos a ir viendo el equipo poquito a poco, ¿vale? Toca el mercado de traspaso, ¿vale? Volvemos otra vez a lo que estábamos Eh... Ha pasado ya cuatro temporadas, ¿vale? Esta es la quinta temporada Que va a empezar en este modo carrera Entonces, fíjate lo que voy a decir Porque quiero comprar aquí en el catálogo Ojear una futura estrella O sea, quiero ojear una futura estrella Voy a comprar más caro de todo ¿Vale? Porque quiero ojearla Y ahora para ojearla No sé si tengo que hacer algo No sé si... Si esto ya se ojea así directamente O no sé Pero tenemos el mundial con Brasil, ¿vale? Que es lo que vamos a ir ahora Y esto del Villarreal Lo vamos a dejar un poquito más para adelante, ¿vale? El ojeador se ha puesto en camino Ah, vale, se ha puesto en camino al solo Vale, muy bien Eh... Vale, tenemos 40 millones O sea, que hay que distribuir esto De la mejor manera posible Hemos dejado en 35 Y nosotros, pues bueno Tendremos que vender ojeadores O sea, madre mía Vender ojeadores ¿Sabes? Venga, el ojeador aquí a venderse también, ¿no? Aquí a hacer caja No, vamos a... A los jugadores más... Más... Eh... Más mayores Mira, este 2 millones casi Pues este... No permitió oferta de otro equipo No, no, no Pues claro que permitió oferta de otro equipo Tío, añadí alita de transferibles Y ahí va, ¿no? El primero Pina Pina tiene 31 años, chicos O sea, vale que... En el centro del campo Este jugador, pues me puede controlar muy bien, ¿no? O sea, puede... Puede dar buenos pases Puede controlar muy bien el balón En el centro del campo Pero si podemos sacar 7 millones Los vamos a sacar Hay que... Hay que hacer un equipo aquí nuevo Fíjate tú Este defensa Este defensa Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque tampoco cobra tanto Tiene 30 años Y... Y por lo que veo aquí Pues bueno Entrada y todo eso Parece que va a aguantar bastante, ¿no? Asenjo Bueno, portero suplente puede ser perfectamente Así que lo vamos a dejar también Samuel Samuel Eh... Samuel Centro Regate Efecto Sí, Samuel sí Lo vamos a dejar en el equipo Giovanni dos Santos también Es evidente Mario Gaspar Eh... Mario Gaspar también se va a quedar en el equipo También es evidente Ginzek Este hay que probarlo, ¿vale? Porque fíjate la potencia de tiro 90 Definición 84 Eh... De delante de los centros Puede ir bastante bien Este portero suplente Lo vamos a vender también Este vídeo, chicos Va a ser de esto, ¿vale? De vender un poquito Del equipo Pues bueno Echarlo Un poquito para adelante Marcos Este jugador 27 De edad Tú Nada, 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 nada Fuera Pantic El defensa Recambio Yo creo que por Pantic Me puedo traer otro jugador Por ejemplo Eh... Chircha O algo así, ¿no? Un jugador más Más rápido en defensa Y algo más Más joven Si no es tan joven Por lo menos que sea mejor, ¿no? Espinosa 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 Está ahí en el centro del campo Puede tener Buen... Sí, lo voy a dejar Porque tiene 26 años Más que por otra cosa Tiene 26 años Y sí se tiene que quedar en el equipo Íñiguez Ojito Este jugador Cuenta media tiene 76 Este jugador puede ser bueno, ¿eh? Este jugador puede ser bueno No estamos en Champions Ni en Europa League Eso ya lo aviso Estamos en Copa Y en Liga BV ¿Ok? Eh... Bailly Eh... Este también Este defensa también puede ser bastante bueno Fíjate la velocidad es buena Así que este jugador Va a contar en el equipo Sí o sí Pero vaya del tiro Íñiguez Pues bueno, como ya he dicho Este jugador Pues bueno, vamos a ver Lo que progresa y eso, ¿vale? ¿De dónde es? ¿Es español? Sí, es español Vale Lee Este defensa Hostia, la velocidad es muy buena Tiene 25 años Este lo vamos a añadir A lista de sesiones cortas, ¿vale? Para que se vaya algún otro equipo a jugar Ojito Muy Gómez Este también se queda en el equipo Suárez evidentemente también se queda en el equipo Castillejo Castillejo también se va a quedar en el equipo Tiene buena calidad este equipo, ¿eh? Ojito 23 años Cesiones cortas, ¿vale? Cesiones cortas Javi Vendea Añadir a lista de transferibles Alfonso Añadir a lista de transferibles Aunque tenga 23 años No me convence las estadísticas que tiene, ¿vale? Suárez Suárez Hostia, este jugador, ¿no? ¿Cómo puede tener eso? ¿Cómo puede tener eso, tío? Pero 75 Este es uno de los jugadores que aparecen de pronto, ¿eh? No es un jugador Porque este Estaba cuando yo he llegado Madre mía Ese jugador, ojito, ¿eh? Ojito con el Suárez doble Madre mía El Suárez ese de que juega MCO también Mmm El centro del campo Tiene una pinta Guapa, guapa, ¿eh? Este tiene 22 años Este lo vamos a dejar también Pietro, este lo vamos a vender Valera Martín También Ortiz Toribio 20 años Añadir las sesiones Este Añadir hasta freerible Este Añadir hasta freerible Yo aquí no me corto ni un pelo Añadir hasta freerible Añadimos Y ya está Eso sería más o menos lo que yo quiero hacer con el equipo, ¿vale? Y ahora Para buscar jugadores y todo eso, chicos Eh... A ver, hemos visto muchísimas cosas ahí, ¿no? Hemos visto que en el centro del campo Tenemos muchísimo potencial, ¿vale? Y que donde está el Tal Suárez este Aquí está Tiene un potencial increíble Así que... Yo creo que este jugador ¿Cuántos edades tenía? 22, ¿no? 23 años Sí, pero la velocidad que tiene y todo eso Puede resultar bastante guay Incluso tiene especialidades, ¿vale? Acróbata y centella Y Rago no tiene ninguno Pero bueno Puede ser que vaya progresándolos, ¿no? Vamos a ver El Leiva este, tío A lo mejor Tiene que tener 22 años, ¿sabes? Y tiene un punto más de media que Suárez Pero es que tiene muy buena pinta ese jugador, ¿eh? El Sol este Vamos a echarlo por ahí Porque sinceramente no cuenta El Panty este Quiero echarlo del equipo No sé si lo he puesto ahí antes a vender Espero que sí ¿Qué edad tiene? 27, yo creo que sí Porque Íñiga Yo creo que me parece mejor Más joven Y más media Muchos de aquí se van ahí fuera Así que, bueno Vamos a tirar un poquito hacia adelante, ¿vale? Hemos guardado eso Pero el equipo aún no está hecho No os penséis que la animación que tengo puesta Y todo eso es lo que voy a querer yo en el equipo Tenemos partidos con Brasil, ¿vale? Ojito Porque esto vamos a pasar a invitaciones Y tenemos A ver El que más dinero dé O sea El que más dinero da es este Pero, por ejemplo Esto Ahí está Hay algún equipo interesante, ¿eh? Aquí Toronto PSV Santa Fe Y aquí está Equipos mexicanos, ¿eh? El Pachuca El Milán El Marsella River Plate Oye, me interesa Me interesa esta Trofeo de campeones Se llama Incluso Copa Internacional Europea Es que para qué quiero jugar en Europa más Cuando quiero jugar En México un poquito, ¿no? Para cambiar de aires, tío Porque mucha gente me decía Coge un equipo de Sudamérica Pero si es que no puedo No me han dado ni la opción De coger a ninguno, ¿vale? Trofeo de campeones Vale, muy bien Venga, vamos allá Vamos a ver Pero con quién tenemos partido Antes Con Brasil, ¿no? Con Brasil empieza todo, ¿no? Sí Con Brasil empieza todo, chicos Aquí lo estamos viendo, ¿vale? Tenemos partido contra Venezuela Contra Estados Unidos Y contra Chile En el Mundial, ¿vale? Es el Mundial Así que ojito con eso, ¿eh? Y nos toca la fase de grupo Al Oporto Al Marsella Y al Milan Joder, pero si son equipos europeos Los tres, tío Y cuando quiero jugar Contra otro equipo Me van a ir a tocar Equipos europeos, ¿no? En fin, es lo que hay Bueno, chicos Aquí lo voy a dejar, ¿vale? Lo voy a dejar aquí Porque quiero que En el siguiente episodio, ¿vale? Ya sé que estamos En la En la Copa del Mundo, ¿vale? En el Mundial de Fútbol Vamos a empezar ahora En el Mundial de Fútbol Vale, ojito Porque tengo una Que va, que va Que va a rechazar Porque no sé Cómo va este delantero aún, ¿vale? Tengo que probarlo Tengo que ver A ver cómo va Porque En fin, no puedo No puedo Hacer ese tipo de cosas Así de rápido Y ya está Entrenamiento, ¿vale? No tengo entrenamiento Porque se supone Que aún no he empezado La temporada con el Villarreal, ¿vale? Aunque ya estamos ahí En el Villarreal Y así que nada, chicos Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para que vosotros comentéis Los fichajes y todo, ¿vale? Lo voy a dejar aquí Ahora mismo Vale, no Esto es con Brasil, ¿vale? Fíjate Vamos de amarillo y de amarillo En un equipo y en otro Aquí voy a dejar, ¿vale? El equipo Se puede mejorar muchísimo Castillejo Podría estar por aquí Por esta banda Porque este es menos Es menos rápido, ¿vale? Castillejo creo que es más rápido aún Fíjate tú Aceleración 80 Velocidad 86 Vale, mejor ahí Tenemos un centro del campo bestial, ¿vale? El centro del campo se puede aprovechar Muy, pero que muy bien Fíjate tú Aquí este jugador también Samuel es bastante bueno Bailey Es un defensa que me ha llamado Bastante la atención Porque es rápido, ¿vale? Eso espero Espero que en el campo también lo sea Aquí Anticipación Fíjate Velocidad 80 Está bastante bien Aunque la aceleración también está bien, ¿eh? Ojito con Bailey Porque me puede gustar muchísimo ese jugador, ¿eh? ¿Qué no hace falta? Un lateral izquierdo Asenjo Creo que el fichaje sería Dragowski, ¿vale? Pero Dragowski creo que va a costar muchísimo Porque ha subido hasta 82 de media En el Bruxia Dormund, ¿eh? Samuel O sea, Mario Gaspar No hace falta cambiarlo Rui Puede estar una temporada más Pero se podría fichar algún otro defensa, ¿no? Algún defensa más rápido O Íñiga, por ejemplo También valdría muy bien, ¿no? Espinosa Bueno, Espinosa Pues tengo el recambio de Suárez Tengo el recambio de Leiva Tengo el recambio de Dos Santos Aunque Dos Santos valdría más aquí en el puesto de Samuel, ¿vale? O incluso así la cosa, ¿eh? Dos Santos por aquí, por una banda Y así, ¿eh? Yo qué sé, chicos Se puede hacer muchísimas cosas con este equipo, ¿vale? Así que nada, chicos Yo espero que os haya gustado este episodio El primer episodio con el Villarreal Club de Fútbol Así que nada El siguiente episodio Después de este Será con la selección brasileña Pero vosotros En este mismo episodio Ahí dejando vuestros fichajes Yo ya os he dicho Lo que necesito, ¿no? Necesito el ser lateral izquierdo Un portero Mejor que el que tenemos ahora Y un delantero centro Que a lo mejor También nos valdría bastante bien, ¿no? Y de alguno extremo que otro Porque fíjate tú Gómez y Castillejo No sé No me convencen mucho, ¿no? Hay que Hay que también tener algunos suplentes Porque es que suplentes no tenemos, ¿vale? Así que nada, chicos Yo espero que os haya gustado este episodio Like, favoritos Deja tu comentario Si quieres que cambie alguna otra cosa, ¿vale? No simplemente tienen que hacer Los cambios que yo he dicho, ¿no? A lo mejor si veis a Ruiz mal Por ejemplo No sé Cualquier cosa Me la comentáis, ¿vale, chicos? Leeré vuestro comentario Y nada más Espero que le deis like al vídeo Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!